Y bueno gente estamos de vuelta nuevamente con un video más de novedades y recomendaciones para tu dispositivo móvil Así que no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar que te pareció este video Y bueno muchachones estamos de vuelta nuevamente con un video más por supuesto de novedades en Android Por supuesto pasando un poco al tema de Dragon Ball Kakarot Recordemos que en Dragon Ball Fighter teníamos un mod que pues corrige los FPS y que no creche el juego más que nada Pero ahora parece ser que tenemos una nueva salida de un mod para Dragon Ball Kakarot Recordemos que Kakarot tiene ese problema de que los FPS caigan a cero de repente y pues tarda un poco en mantenerse estable nuevamente Pues aparece en cada minuto, cada 30 segundos, cada 40 segundos Entonces es como que molesto porque estás jugando, estás disfrutando la partida y cada rato aparecen esos parones Ahora resulta que con este mod yo lo probé en Antutu y pues me sorprendió porque el rendimiento es sumamente alto En Dragon Ball Kakarot más que nada De igual manera pues la temperatura también aumenta mucho, aumenta mucho Entonces decidí probar este mod en la versión 275 de la aplicación Y normal Y me sorprende porque lo probé como unos 20 minutos más o menos Y de esos 20 minutos pues resulta como que me apareció nada más 3, 4 pausas Entre comillas 3, 4 pausas más o menos por ahí Y pues lo habitual, lo normal sería que se pause cada 30 segundos como ya mencioné Y por supuesto desactive el mod y lo probé así sin mod y todo ese tipo de cosas Con las mismas configuraciones y en la misma versión 275 Y si exactamente me sorprendió bastante pues si se pausaba a cada cierto momento Parece ser que con el mod baja un poco el rendimiento Pero pues no es mucho, no es mucho y pues como estás viendo Creo que si se ve un poco lento pero es porque estaba grabando la pantalla Entonces sería cuestión de ir probando en cada dispositivo diferente Pero desde el momento Snapdragon 855 llega a funcionar y llega a funcionar también el mod Así que si te lo recomiendo por si tienes dudas de cómo tener este mod Pues no olvides pasarte por el grupo de Telegram y preguntar Así que pues pasemos al siguiente detalle Algo que se me olvidó mencionar en el anterior video Y es que recordemos que Pokémon Violeta funciona en procesadores Snapdragon y otros procesadores Su funcionalidad es algo aceptable Pues el rendimiento es entre 22, 26 más o menos si no mal recuerdo Y pues resulta que Pokémon Escarlata desde un Series 8 generación número 1 Pues llega a funcionar Por supuesto la versión de la aplicación Y sería la 185 Y parece ser que sí, como estás viendo en pantalla Funciona entre comillas aceptable No sé que tan bien llegue a funcionar en procesadores inferiores Como lo serían desde un Snapdragon 855, un 860, 870 Pero pues desde un Series 8 generación número 1 Funciona pues como estás viendo en pantalla Se mantiene un poco estable Hay veces que tiene caídas, tiene errores gráficos Pero diría yo que pues si es jugable si es que lo quieres utilizar Y ya dependiendo del procesador que tengas Si nos quieras compartir información de cómo va Pues se te agradecería de todo corazón Así que pues sí muchachones Pokémon Escarlata parece ser que es jugable en la 185 Así que pues pasemos a otro dato Y así es muchachones Super Mario Odyssey llega a funcionar muchísimo mejor En estas versiones que pues recordemos que uno de nuestros administradores Pues está al tanto con las configuraciones, actualizaciones y todo ese tipo de cosas Y pues nos comparte este pequeño clip Donde estaremos viendo a Super Mario a más de 88 FPS A veces tiene caídas a 74 Pero pues llega hasta 102 FPS Bastantes, bastantes recomendables Aunque pues ha dicho que pues la mejor jugabilidad Sería que se mantenga entre 60 Pues si lo utilizas a más de 80 Pues como que aumenta bastante bastante la velocidad de juego Lo cual no es recomendable Porque se pierde la esencia Más que nada se pierde todo ese tipo de cosas Entonces ya con 60 Creo que es mucho mejor que jugarlo a 65 en adelante Así que pues bueno chichones Sería cuestión de configurarle Bajarle un poco la velocidad de juego Para que pues se mantenga entre 60 55 55 estables Así que pues pasemos a otro dato Por supuesto que en otras pruebas Tenemos un video que nos compartió el administrador Recordemos que en el grupo de Telegram Tenemos pruebas de dichos juegos Para la aplicación Y Por supuesto compartido por los administradores O también los integrantes En este caso pues le tocó al administrador Compartirnos un video Y por supuesto ha mencionado Que le sorprende que este juego Llegue a funcionar perfectamente En su dispositivo Lo cual no lo dudo Puesto que su dispositivo Es un Series 8 Generación número 1 Creo si no mal recuerdo Pues es bastante bastante potente Obviamente solamente creo Que la única desventaja sería La temperatura más que nada Pero pues recordemos que Antutu Pues a pesar de que también aumenta la temperatura Mantiene bastante bastante estable Este juego en pantalla Lo cual tú podrías probarlo En procesadores menos potentes Como por ejemplo Desde un Snapdragon 855 en adelante Por supuesto Ya sea la versión Antutu O la versión normal Que yo recomendaría 100% Utilizar la versión 275 Con el Draper 13 O también el Draper 17 Versión número 2 Pero pues bueno Sería cuestión de ir probando Y por supuesto Compartiendo Así que pues pasemos Rápidamente a otro juego Togashi Otro integrante Del grupo de Telegram Nos compartió Kill a Kill Un gameplay Que pues obviamente Lo grabó en su dispositivo El cual le sorprende Porque utilizó La resolución 2K Y por supuesto Este juego Más que nada Se mantuvo A 60 FPS Lo cual es sorprendente Porque la última vez Que yo lo probé Iba entre 30 Y si le aumentábamos Un poco La velocidad Y bajábamos La resolución Pues llegaba a mantenerse Entre 60 55 FPS Pero en resolución Baja obviamente Pero parece ser Que ahora si En 2K Ya se puede utilizar A 60 FPS Y sin grabar La pantalla Puede llegar Hasta 102 Lo cual me sorprende Bastante Ya sea con la versión Antutu O por supuesto La suyo Antutu Así que pues sería Cuestión de ir probando Y por supuesto Configurando Si tienes dudas De cómo configurarlo Puedes preguntar En el grupo de Telegram Para que se te resuelvan Toda clase de dudas Y ya para finalizar Tenemos otro juego De carreras El cual se te puede Recomendar en tus dispositivos Por supuesto Todas las pruebas Que vistes en este video Pues estarían compartiendo En el grupo de Telegram Recuerda unirte Pues el enlace Estará acá en los comentarios Pero creo que este video Está programado Así que pues Tendrías que buscar En un video anterior Que pues siempre Está fijado en los comentarios Así que pues bueno Muchillones Espero que les haya gustado Estos videos Si tienen dudas No olviden unirse Al grupo de Telegram Preguntar Por lo que gusten Y por supuesto Se les estará resolviendo Cada una de ellas Así que pues bueno Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Por supuesto Tengo un montón de sueño Porque estoy grabando de noche Así que pues Espero que tengan Una bonita tarde Así que pues Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!